Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la guerra tai-japonesa, un conflicto de poco menos de 12 horas que libraron Japón y Tailandia, ambas, curiosamente, naciones del eje, que estalló de manera accidental el 8 de diciembre de 1941. El reino de Siam, rebautizado como Tailandia en 1938, estuvo gobernado desde aquel mismo año por un gobierno filofascista al frente del mariscal Plaek Pibun Sonkram. Quien desde 1939 no dudó en acercar posturas diplomáticas con Alemania y con Japón al tiempo en que se mostraba cada vez más hostil con Gran Bretaña y Francia, los enemigos naturales de los tailandeses desde el siglo XIX, que amenazaban todas las fronteras del país desde sus colonias en Malasia, Indochina y Birmania. Esta tensión se transformó en conflicto en 1940, cuando aprovechándose de la debacle de Francia ante Alemania, Tailandia atacó la Indochina francesa en un acontecimiento conocido como la Guerra Franco-Tailandesa. Contra todo pronóstico, el ejército tailandés derrotó al ejército francés a inicios de 1941, firmando entonces Francia un armisticio con el que tuvo que ceder a Tailandia amplias zonas de sus dominios en Laos y Camboya. Después de la Guerra Franco-Tailandesa, las cosas permanecieron tranquilas en Tailandia, pues oficialmente seguía siendo una nación neutral de cara al conflicto en Europa, hasta que las cosas cambiaron radicalmente el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor y comenzó la Guerra del Pacífico. Aunque como es lógico, Tailandia no dudaría en aprovecharse de la debilidad del Imperio Británico para lanzarse a por sus dominios en Malasia y Birmania junto al Japón, lo cierto fue que la diplomacia nipona cometió un error garrafal. Todo ocurrió a las 11 de la noche de esa misma jornada, nada más reunirse el embajador nipón en Bangkok con el ministro de Exteriores tailandés, Direk Hanamaya. A quien comunicó que al cabo de dos horas, las tropas del ejército imperial japonés atravesarían la frontera en dirección a Malasia y de que por tanto al ejército tailandés no se le ocurriera oponer resistencia. Obviamente, de haber formulado este permiso de tránsito en unos términos mucho más amables y amistosos, con total probabilidad el gobierno militar de Bangkok hubiese accedido. Pero desde luego, las formas no fueron las adecuadas y dos horas eran a todas luces insuficientes para que pudiese reaccionar el gobierno de Bangkok, y más aún teniendo en cuenta que era medianoche. Además, hay que decir que el ministro de Exteriores tailandés que gestionó la crisis, Direk Hanamaya, era en la clandestinidad un proaliado. De hecho, si queréis saber un testimonio de primera mano sobre estas horas cruciales, os recomiendo sus memorias traducidas al inglés, Thailand in World War II, Tailandia en la Segunda Guerra Mundial. Así fue como, sin apenas tiempo, el mariscal y dictador Pibun Songkran, que hasta entonces había intentado vender de cara a la opinión pública una amistad con Japón, no tuvo más remedio que levantarse de la cama y marcharse a toda prisa a negociar con las autoridades niponas. Mientras tanto, y temiéndose una insurrección proaliada en su gobierno, el mariscal no dudó en abortar cualquier posible disidencia, nombrando a una figura provisional en su ausencia a la que nadie se atrevería ni tan siquiera a toser. Me refiero al máximo comisario de la Gendarmería Real tailandesa, Adun Adunte Charat. Lamentablemente, en plenas negociaciones, a la una de la madrugada del 8 de diciembre de 1941, tal y como rezaba el ultimátum, el ejército japonés cruzó la frontera con Tailandia, por lo que las fuerzas armadas tailandesas, sin recibir ningún tipo de orden por parte del gobierno, decidieron por cuenta propia defenderse de la invasión, dando lugar a la guerra Thai-japonesa. La situación de ambos bandos antes de las hostilidades era la siguiente. El Imperio de Japón emplearía para atravesar Tailandia a los 100.000 soldados con los que tenía pensado invadir Malasia y Birmania. Para tal fin, el 15 ejército del general Shojiro Ida cruzaría la frontera oriental desde Camboya, al tiempo en que también se produciría un desembarco al sur de la capital de Bangkok, en Samut, Pracan, así como otros de carácter secundario, en Prachuap, Kirikan, Chumpón y Surat, Tani. Simultáneamente, la Marina Imperial transportaría al 25 ejército del general Tomoyuki Yamashita, que sería desembarcado al sur del país sobre el litoral del Golfo de Siam, exactamente en Nacon, Si, Tamarat, Songkla y Patani. El ejército tailandés era veterano de la guerra franco-tailandesa en la que acababa de vencer a Francia en 1941. A pesar de que las fuerzas armadas tailandesas, estando movilizadas, podían ser un enemigo a tener en cuenta, y eso sin contar con que el armamento en muchos casos era excedente de la Primera Guerra Mundial o de la década de 1930, el problema radicaba en que la tropa se encontraba desmovilizada con tan solo 50.000 efectivos repartidos por todo el país y apenas se podía llamar a nadie a filas al ser una contienda impuesta en cuestión de horas. Vistas las fichas desplegadas sobre el tablero de juego, la breve contienda transcurrió así. El 25 ejército japonés, que protagonizaría la mayor parte de los desembarcos en el Golfo de Siam, comenzó las operaciones anfibias de norte a sur en el distrito de Nacon, Si, Tamarat. Allí el destructor Shimushu desembarcó a 1.150 soldados y 50 camiones que se quedaron clavados en la costa sin poder avanzar por culpa de los tiradores tailandeses, viéndose limitados a descargar el material y pasar a la defensiva en el canal de Ta-Pae. Sobre el litoral de Songkla, una escuadra japonesa de 15 navíos, entre estos los destructores Asagiri, Amagiri, Sagiri y Yugiri, que previamente bombardearon la costa, depositaron a sus tropas en las playas para hacerse con algunas zonas del interior, pero sin progresar mucho más, porque los tailandeses les pararon a cambio de sufrir estos últimos, únicamente 8 muertos y 55 heridos. En el extremo más meridional, el 25 ejército tuvo más suerte, porque a pesar de que la lucha fue muy sangrienta sobre el río Tuatani, en especial sobre un puente que los tailandeses mantuvieron en su poder varias horas, los japoneses al final se impusieron, porque aniquilaron a un batallón tailandés entero, causando a los defensores 42 muertos, entre 23 soldados, 5 policías, 4 milicianos y 9 civiles, estando entre ellos su comandante, Queen Inkayut Borihan. La invasión terrestre de Tailandia fue llevada a cabo por el 15 ejército japonés, con base en Camboya, sin apenas incidentes, y fue la más fácil en comparación al resto de la campaña. La razón fue que tras reducir a los escasos guardias fronterizos, los japoneses avanzaron hacia el este del país, abarcando un amplio territorio que incluyó importantes enclaves, como los de Aranjapratet, Watana, Donkeo y Badambang. No muy lejos del área de agresión del 15 ejército, se desembarcó al sur de Bangkok, sobre la provincia de Samut, Pracam, logrando los invasores llegar a los suburbios de la ciudad de Pakhnam, ya que los únicos defensores que encontraron no fueron más que policías, y jóvenes del ámbito civil que se presentaron voluntarios. De hecho, se bombardeó la propia Bangkok con un avión, cuya bomba por suerte no detonó por ser defectuosa. Más complicado fue para el 15 ejército la operación anfibia en Chumpong, pues la mayor parte de los soldados quedaron farados en la costa, y se limitaron a esperar. Algo parecido ocurrió en las playas de Bandong, porque después de desembarcar los nipones, y avanzar hacia el barrio chino de Shampeng, a las afueras del distrito de Surat Thain, fueron inmediatamente frenados por la policía real tailandesa, que en la refriega perdió 18 agentes. Respecto al papel de la Fuerza Aérea Real Tailandesa durante este periodo, fue muy cuestionable, pues tres cazas Goshaug resultaron abatidos y sus pilotos fallecidos a manos de interceptores Ki-27 nipones, sin anotarse un solo derribo. Aún así, el personal de tierra de la aviación, se terminaría cubriendo de gloria con lo ocurrido a continuación en Prachuap Kiri-Kan. La batalla de Prachuap Kiri-Kan fue con diferencia el mayor enfrentamiento de la guerra Tai-Japonesa, ya que elementos de la 55 División de Infantería Japonesa, intentaron apoderarse del aeródromo, desembarcando en las paradisíacas playas de Ao Amao. Como la instalación se encontraba a escasos metros de la orilla, los defensores de la 5ª División de Infantería Tailandesa, al mando del comandante Prawat Chumsai, la mayoría auxiliares de pista, aviadores y marineros, que contaban con ocho ametralladoras, rechazaron a los japoneses causándoles un centenar de bajas en uno de los hangares y los edificios adyacentes. De la decena de aviones tailandeses presentes en el asfalto, la mayoría fueron destruidos en tierra por el bombardeo de la artillería japonesa y otros tres derribados en el aire. Uno de estos, sin embargo, logró una hazaña imposible, pues nada más alzar el vuelo al acabarse el extremo de la pista, liberó su bomba de 50 kilogramos al azar en plena fase de despegue, logrando acertar con el artefacto a una concentración de tropas japonesas. Curiosamente, Prachwab Kirikan jamás caería hasta el alto el fuego, contabilizándose 39 tailandeses muertos por 115 soldados japoneses fallecidos. Mientras se desarrollaban los enfrentamientos sobre toda Tailandia, al fin a las 7 de la mañana, el mariscal Pibun Sonkram se presentó en el parlamento para proponer a la Cámara, en donde tenía mayoría, que cesaran los combates tras haber alcanzado una solución con Japón. Así se procedió a una votación en la que con un 90% de los votos se aprobó la alianza con Alemania, Italia y el imperio japonés. Inmediatamente, las fuerzas armadas tailandesas cesaron la lucha y dejaron pasar al ejército imperial japonés, llegando los soldados tailandeses a confraternizar con sus nuevos socios nipones, como en esta curiosa fotografía. Hasta entonces, la guerra tai-japonesa había costado al Japón un total de 517 bajas entre 217 muertos y 300 heridos. Mientras que para Tailandia el resultado fue de 195 bajas entre 113 muertos y 82 heridos, además de serles a los tailandeses destruidos 9 aviones. El mismo día en que terminó la guerra tai-japonesa, Tailandia declaró la guerra al Reino Unido y atacó al ejército británico, invadiendo la frontera por Malasia a través del Istmo de Krah. Tailandia desde entonces permanecería toda la Segunda Guerra Mundial en el lado del eje hasta su capitulación incondicional el 16 de agosto de 1945. Para concluir con este tema, me gustaría recomendaros algunos de mis libros en los que hablo de la guerra tai-japonesa y también del ejército tailandés y la diplomacia de este país en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos salió en el año 2015 con la editorial HRM y se titula Los ejércitos del dragón voluntarios extranjeros en el ejército japonés 1931-1945. El otro ha salido recientemente este 2021 con la editorial Almuzara y se titula Eso no estaba en mi libro de la Guerra del Pacífico. Por cierto, que en el capítulo dedicado a Tailandia también abordo muy detalladamente el movimiento libre tailandés, es decir, la resistencia. Ah, y antes de acabar, me gustaría decir algo muy curioso, pues este mismo verano de 2021 se recreó con miniaturas La Guerra Tai Japonesa de 1941, nada menos que en Mallorca, exactamente en el club Despertaferro, a cuyos miembros mando un saludo, pues cada vez que voy a la isla me lo paso muy bien haciendo batallitas con ellos. Antes de poneros unas imágenes sobre este evento, he de decir que los soldados del ejército tailandés de la Segunda Guerra Mundial están magistralmente pintados por uno de los dueños del club, Miquel, mientras que los japoneses son de mi propiedad. Es más, yo los he pintado. Algún día os los enseñaré con más detalle, pero ahora os dejo con las fotografías. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a este canal sobre cosas raras de las dos guerras mundiales y por supuesto a visitar mi página web www.eurasia1945.com ¡Adiós!